Muy buenas gente Vamos a darle caña a Khalifa del CP9 A ver si tenemos la suerte de que nos dropee Y vamos a meterle caña con el equipo de toda la vida Porque Khalifa tampoco es nada super especial Ni nada super difícil Evidentemente con algún equipo como doble Blackbeard podría ir muy bien Doble Kuma, incluso doble Luffy G2 podría estar guay Doble Luffy G3 increíblemente mejor Tenemos que ir limpiando básicamente estas salas Y a ver que tal va saliendo Siempre ante cosillas así pues Farmear todo lo que se pueda O sea farmear no Estalear todo lo que se pueda Y intentar aguantar los golpes que nos vayan dando Porque evidentemente no sabemos con que nos van a venir Este hombre por ejemplo nos mete 2700 Y nos da dos turnos que podremos usar pues para farmear después Otra vez con farmear Estalear otro poquito Vale Incluso podría haber estado muy bien Tendríamos más vida y fallo mío Tendríamos más vida y podría venirnos bastante bien Incluso yo cambiaría a Luffy Ya que Califa y todas estas fases son de personajes verdes Cambiaría a Luffy por algún otro STR SLASER que se me vienen a la cabeza Chaka Y se me viene a la cabeza el otro El de los piratas de barba blanca Que ahora mismo no me acuerdo del nombre Este que va fumando un puro Coza No Fosa Fosa También otro STR SLASER Es OM Y Mister primero también podría venir bien Además es booster de De SLASER y defensor O sea Vendría genial en vez de En vez de aquí por ejemplo Luchi Vendría estupendamente Mister primero Y para la gente que tenga la suerte de que le haya dropeado Pues el nuevo Kaku STR También puede venir bastante bien Y creo que por ahora No hay más No hay más SLASER rojos Así que Pues esos básicamente Porque el Zoro o el Trumbor no ha salido Evidentemente Bueno está Morgan Creo que es SLASER También Morgan Un personaje Nada despreciable La verdad Menudo fallo ahí Nada despreciable Tiene Bastante ataque Morgan Tiene Mil De ataque Creo O así No sé si Bueno Para ser un personaje Que Para Que farmeas Al principio del juego Está bastante Bastante bien Mister primero De hecho Tampoco es que tenga mucho más ataque FOSA Si podría venir mejor Pero ya FOSA Dependemos de la suerte De que sea Un Bueno Es un Es un Personaje de Red Roll Así que No podríamos contar Con él Como tal Llega Califa Y Le vamos a quitar La mitad de la vida Le ralentizamos Con Osu Y nos bloqueará Ahora Nos bajará Las estadísticas De todos los personajes Menos STR Así que Por eso Es bastante Recomendable Llevar Pues Estos otros personajes Vale Por eso Solo quería dar Tanto hincapié Y se bloquea También El Ah bueno Se limpiaba Las auras Perdón Creía que se Bloqueaba Los Todos Menos Los STR A ver Ahora Que me hace Nada Pues Vamos a matarle Con la habilidad De Arlon Ya que estamos Hablando de STR Que mejor Que un STR La mate Y tampoco Me dropea Perfecto Un día De drop Por dos Así que Nada Me da a mi Que no voy a conseguir Ningún Ningún personaje Del City Nine Porque No me dropea Ni para atrás Pero bueno Espero que Esta mini guía Os haya sido útil Que Probéis vuestros equipos Y me comentéis Así que Espero que os haya molado Y un saludo Chavales Tart緑 Tartres 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 Tartres